Llega el sábado y a diferencia de otros, en esta ocasión gozamos del famoso Buen Fin, una fecha en la que encuentras millones de ofertas en diversos productos. Aquí en LNN tenemos un ofertón que no dejarás pasar, pues hablaremos de una de las mujeres más hermosas de la pantalla chica de América Latina, Araceli Arámbula. La chula suele mostrar sus encantos dentro y fuera de los sets a través de sus redes sociales, pues ella está muy apegada a su club de fans, así como a todos sus seguidores en Facebook, Twitter e Instagram. Para muestra de ese cariño mutuo que tiene la chulia hacia ellos se encuentra un video que subió hace unas horas en el que se puede apreciar todo ese escultural cuerpo que presume Araceli Arámbula a sus cuatro décadas de vida. La ex actriz de Televisa tiene la costumbre de subir una foto o un video en el que recuerda el valor de gozar el fin de semana con su frase de es viernes y el cuerpo lo sabe. A diferencia de otras ocasiones, Araceli Arámbula quiso festejar el arranque del fin de semana con un pequeño video en el que realiza un ligero pero candente baile en un bikini colorido. En menos de 24 horas, la publicación de la chulia ha logrado juntar 68 mil me gusta y poco más de 1200 comentarios en los que resaltan su espectacular figura, su bella sonrisa y su forma humilde de ser a pesar de la fama y el paso del tiempo. Hace unos días Araceli Arámbula disfrutó de un concierto de la cantante Idis Márquez, a quien felicitó por su trayectoria y su lleno total. Con información de LN en fotos de Instagram anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments